Miren, a propósito del 26 de noviembre, cuando fueron asesinadas las hermanas Mirabal, que se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, las hermanas Mirabal no hay que hablar de que dejaron un legado de patriotismo, de valentía, de honor, de orgullo a la patria dominicana. Fue quizá el acicate que estimuló el manicidio del tirano Rafael Leonidas Trujillo y todo lo que es una lucha desinteresada solo por amor a la patria y por amor a la democracia. Y por supuesto, por eso que también fueron unos grandes luchadores. Pero ¿qué está ocurriendo desde el punto de vista mío? Yo no sé tú. ¿Qué está ocurriendo que ahora con la celebración internacional del Día de la No Violencia contra la Mujer, yo siento que se está perdiendo el espíritu de eso, porque ahora lo que se está asociando es a la muerte de la mujer a mano del hombre y la violencia intrafamiliar. Así es. Y eso no fue lo que ocurrió con las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal fue un crimen político, porque ellas eran políticas, porque sus esposos eran políticos. Entonces, yo no entiendo ni aquí en el país se está celebrando como debe recordarse y ese legado que ellas tienen no se puede asociar, no se puede asociar solamente a la violencia contra la mujer, que todo el mundo estamos de acuerdo que debe ser castigada, que no la apoyamos. Pero también hay que dejar el estandarte de la lucha política de la mujer que muere en la lucha política, que fueron asesinadas por no estar de acuerdo con un régimen y por querer las libertades para el país. Sí, porque además si se desvirtúa, entonces se va perdiendo ese legado. Ese conocimiento que tiene que estar impregnado en la mente y en el corazón de todos los dominicanos para seguir luchando de manera tesonera por el afianzamiento de la democracia. Pero vamos a ver una historia que preparó nuestro compañero Francisco Javier. ...para rendir nuestros respetos al legado que dejaron nuestras heroínas dominicanas, las hermanas Mirabal. A más de 20 años de haber sido declarado el 25 de noviembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal, la violencia no se detiene, pero el ejemplo de lucha por la libertad de las heroínas de Salcedo sigue presente a más de 60 años de su muerte. Asesinadas por órdenes del presidente Rafael Leónidas Trujillo Molín el 25 de noviembre de 1960, se considera que el asesinato de Patria Minerva y María Teresa Mirabal marcó el principio del fin de la dictadura, descabezada seis meses después con el ajusticiamiento del tirano. En este año, flores, charlas, caminatas, protestas y conferencias formaron parte este año de la Agenda de Actividades desarrollada en República Dominicana con motivo del 61 aniversario del crimen que cegó la vida a las mariposas de Salcedo. Mucho se ha dicho sobre ellas, su paso por la vida no fue en vano. Fue tan significativo que hoy se le recuerda en todo el mundo, motivando la erradicación de la violencia contra las mujeres. Queremos dejar claro la motivación a todas las mujeres dominicanas a que podamos entender cada día que la violencia no es solo física, que la violencia también es psicológica, también es violencia verbal, también es violencia en nuestros espacios laborales, también hay violencia en el hogar. 61 años después del brutal asesinato de las hermanas Mirabal, junto a quienes también murió el chofer Rufino de la Cruz, su liderazgo inspira a millones de mujeres en todo el mundo que resaltan su ejemplo de coraje y dignidad. Un ejemplo que repercute más allá de las fronteras dominicanas para crear en noviembre de cada año un ambiente casi universal de sensibilización y denuncia sobre la violencia contra las mujeres. No queremos acusadoras, queremos mujeres libres, auténticamente libres y sanas de todo este tipo de atropello. Las legislaciones, usted sabe que siempre no pueden a veces ser adaptadas a todo el mundo, pero en el Congreso, ahí el mejor ánimo, se pusieron muchos artículos referentes a la protección de la mujer. Cada noviembre el mundo recuerda su valentía y sacrificio como parte de un legado que se caracterizó por el ideal de lucha sin tregua que abrazaron en contra de la tiranía del presidente Trujillo. La violencia intrafamiliar y contra la mujer y el trato discriminatorio por la apariencia, por nuestro cabello, por nuestro color de piel o por cualquier otra condición, no es normal. A más de 60 años de su muerte, las heroínas de Salcedo siguen vivas en el sentimiento de generaciones que incluso no las conocieron y su recuerdo vuela como mariposas en la memoria de un pueblo que respeta y admira su arrojo a favor de la democracia dominicana. Hoy su antigua casa, convertida en un museo, es una especie de santuario en la comunidad conuco por donde miles de personas desfilan cada año para conocer detalles de su vida, su historia y sus aportes a la libertad. Sobre la noticia, Francisco Javier. Aclarar que nosotros dijimos 26, el 25 fue... 25 no me viene de 1960. Así es, 61 años se cumplen del asesinato de las mariposas. Justamente, y miren para que ustedes observen, las cosas que ocurren que indignan. Justo ese día el director de la policía o cuando no se habían concluido las celebraciones bien El director de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten Tuvo unas desafortunadas declaraciones diciendo que no se iban a tomar en cuenta Los hijos de madres solteras para ingresar a la policía Pero eso provocó un andanada de rechazo, incluso instituciones pidiendo la destitución Poco me los hallo para haber dicho esa barra basada Bueno, pero es rare de humano, ¿verdad? No, no, pero no Pero él lo aclaró a la hora y pico, estaba aclarando o no aclarando Pidiendo excusa a las mujeres diciendo que en la policía iban a seguir permitiendo el ingreso de hijos de madres solteras Señores, una madre soltera que ha educado hijos, uno, dos, tres, cuatro, lo que sea Es para alabarla y estar orgulloso y la patria debe estar orgullosa de ella Pero es que cuando a mí me pasaron, cuando estaba uno en Meridiano Sí, el viernes El viernes, nos pasaron esa información, yo creía que era un relajo Cuando el control master me pasó la información, yo pensé que era un relajo Porque eso es insólito decir eso Pero vamos a ver la historia Esta es la historia que nos preparó Rosalba Escalante Y que habla de ese, que fue un atropello con ese desacierto Uno puede pensar que el director de la policía lo que tiene es intenciones de llevar jóvenes con valores Pero las madres solteras también educan a sus hijos en valores Las declaraciones del director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Tem Y que no aceptaría en las filas de la institución del orden a hijos de madres solteras Ni a hombres y mujeres cuyos padres no estén vivos Justo cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer Lo han convertido en blanco de críticas de diferentes sectores de la sociedad Nosotros no vamos a aceptar mucho al policía o en los reclutamientos hombres y mujeres de madres solteras O sea, vamos a tener mucho cuidado por eso Porque esa madre soltera que no tiene ninguna culpa Que es por la desigualdad tal vez que han sufrido Tienen que irse a trabajar para mantener sus hijos Y tienen que dejarlos solos Y es que con un mes y nueve días de haber sido designado como director de la Policía Nacional Tem parece haber decepcionado a quienes creyeron en su mano dura para reducir la delincuencia Y recuperar la empañada reputación de la institución Manifiesto mis sinceras disculpas por una depresión inadecuada Al tiempo que doy las seguridades Para ingresar a nuestra policía Los hijos de madres solteras No tendrán ningún tipo de restricciones conforme a los reglamentos institucionales Aunque pocas horas más tarde, debido a las críticas El jefe se vio compelido a pedir disculpas A través de un video en el que se le observa leer un documento Retractándose por la expresión inadecuada Y afirmando que los hijos de madres solteras No tendrán ningunas restricciones para pertenecer a esa institución Se siguen sumando las voces que piden su renuncia o destitución Así lo hizo la coalición ciudadana Cambiemos Expresando su indignación por el error que cometió el director de la Policía Nacional Los internautas tampoco escondieron su descontento Y las redes sociales estanquear Se ha hecho viral la petición de renuncia o destitución Utilizando en Instagram y Twitter Los hashtags RenunciaTem y DestituciónTem Políticos de oposición también han aprovechado La metida de pata del mayor general Tem Para expresar sus críticas Tal es el caso de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño Quien definió a las madres solteras como un ejemplo de perseverancia Y consideró injusto, discriminar a sus hijos La mayoría con gran talento y honestidad Muchos han ocupado altas posiciones públicas y privadas La Comisión Nacional de los Derechos Humanos El Defensor del Pueblo Coaliciones Feministas y Comunicadores Tampoco tardaron en expresar su descontento Tildando de machista al director de la policía Quien fue designado por el presidente Luis Abinader Como director general de la Policía Nacional El 17 de octubre pasado Mediante el decreto 656-21 En sustitución de Eduard Sánchez En medio del escándalo Por diversos hechos de violencia Protagonizados por agentes del orden Así como del proceso de reforma integral En que se encuentra el organismo Rosalba Escalante Sobre la noticia Gracias a Rosalba Miren, hay personas Hijos de madres solteras Hay hijos de padres solteros Y hay personas que son huérfanos Y son ejemplares Y también hay personas Que son hijos de una familia completa Y son bandidos Así que es un perfil psicológico Y una formación académica Que tiene que tener la persona Para ingresar a la policía Pero además que eso violenta La constitución de la república Así es Porque entonces todos somos iguales Ante la justicia Y los deberes y los derechos Que están consagrados En la constitución de la república Se violaría con eso Bueno, eso dijimos Desde el primer momento que eso era Eso fue un deslí Del director de la policía Una declaración desafortunada Y se han visto con Inmediatamente Sus disculpas a las mujeres Bien, miren Como le dijimos A pesar de que se han hecho Esfuerzos en la república dominicana Y en el mundo Para controlar el COVID Siempre sale Una variante Unas mutaciones Ahora vemos lo que está pasando En Sudáfrica Aquí en la república dominicana Se tomaron medidas Para evitar Que se viaje desde Sudáfrica Hacia la república dominicana Y evitar que esa nueva variante Entre la república dominicana El presidente Ha manifestado Que se siente orgulloso De lo bien Que el ministerio De salud Ha manejado La vacuna Somos uno de los países Que mejor en el mundo Ha manejado la vacunación Y la pandemia Y se tiene la intención De vacunar De casa en casa Pero lo importante Es que los dominicanos Tengamos la responsabilidad De vacunarnos Los que no se han vacunado Los que han sido apáticos Tienen que empezar A pensar en la necesidad Que tiene el país Para salir de esta situación Que ha creado Situaciones de salud Y económicos Y detenciones sociales Nunca antes vistos Vamos a ver Justo es Decirle a la gente Que las autoridades de salud Han vuelto a reabrir Los centros de vacunación Sábados y domingos En centros comerciales En supermercados Y otros lugares Para que la gente Acuda Y se pueda vacunar ahí Pero sobre todo Una cosa Y esto Hay que ponerle atención Si esta variante La Omicron Llega a la República Dominicana Cuando viene a ver No vamos a tener La Navidad Alegre Que el gobierno Quiere Que tengamos Vamos a ver La historia De Lenchel Cantara Desde inicios de octubre Como la espuma Comenzaron a incrementarse Los casos de coronavirus Producto del levantamiento Total del toque de queda Apertura Y otros factores Producto de la situación Se filtraban los rumores De que volvería el país Al pataleado toque de queda Y otras restricciones Sin embargo El ministro de salud De inmediato Negó que se retrocedería Al confinamiento Aseguró que solo Fueron rumores Y que producto De la cantidad De vacunados En el país Sería casi imposible Devolver el cassette En ningún momento Como salió En algunos sitios Que vienen medidas De controles En ningún momento Hasta ahora El presidente De la república La vicepresidenta Lo que quiere es Que la Navidad Sea feliz Tranquila Y con la vacunación En el ritmo que va Y hoy nos sentimos Muy contentos Porque bajó La positividad A 8.59 Solamente faltan 438 mil personas Yo quiero que ustedes También Como siempre Nos han ayudado Y nos han respaldado Sigan comunicando Informando A esos 438 dominicanos Que no se han vacunado Que se vacunen En ese sentido Llamó a la población A continuar con el proceso Para completar el esquema Con la segunda dosis Donde solo faltan Unas 400 mil personas Por la misma Menos de medio millón De personas Que a cuenta gotas Acuden A los centros De vacunación Pese a que Comparado con el principio Son ya un bajo porcentaje Los que faltan Para que se complete El anhelado porcentaje Del 70% Con la segunda dosis La meta Se ha puesto Un poco difícil De llegar Donde solo faltan Unos cuantos metros Donde ya han agotado Casi todos los cartuchos Quedando casi Una última opción Que es vacunar Casa por casa Es un fenómeno Que está ocurriendo Internacionalmente También lo estamos viendo En Alemania Está ocurriendo En Austria Está ocurriendo En Holanda Donde están haciendo Un llamado Al confinamiento Nuevamente Yo pienso que Tal como ha dicho El doctor José Joaquín Puello Recientemente En esta etapa Lo que procede Es hasta ir Casa por casa Vacunando Para que logremos El 100% La vacunación Aunque hasta el momento Se ha negado Que volvamos Al toque de queda Las autoridades sanitarias Tiraron sus inspectores A la calle A ver cómo se cumplen Las medidas Que por obligación Deben llevarse a cabo Las mismas Se llevarán Este viernes negro Y posteriormente En los días próximos A la noche buena Y el cañonazo Para Sobre la noticia Lenzi Alcántara A la noche buena